Mujer seja deja de ver tu debes decidir no Estras se ha cerrado la puerta No me jodas que es un boss No me jodas que es un boss en pialezo esqueleto Muy buenas a todos que tal estais y bienvenidos un día más a mi canal Estamos aquí en el capítulo 12 de Zelda Skyward S.W.A.R. HD. Y bueno, pues vamos a continuar en el templo de la contemplación. Estamos en la segunda cámara. Y tengo la necesidad de intentar descubrir este misterio de ir hasta la vista de Zelda. Que es lo que quiero avanzar. Así que vamos allá. Vale, lo de primeras, este es fácil. Vale, tenemos esa puerta. Pero esa puerta... A ver que yo me altere. La puerta de la izquierda es aquí una rupia. Saca esto. Ahí, tírala ahí. Porque la quiero coger. Eso es. Y ahora. Esta... Está cerrada, ya me suponía yo. Voy a guardar. La cara es la cara de Raul S.W.A.R. Lo hablo de los cobones. Espérate. No. Estoy perdido. No. Ahora sí. Toma, una vez Y otra, va por culo Vale, seguimos Tenemos aquí un gnomu Fuera Dos rupias Y más Va por culo Vale Mira La sala donde tenemos que ir A ver, eh, otra rupia Con los dos lados Con la cabeza te doy, hala Ahora, rey de tu madre Deje que me daba al final No sabía que me daba al final Toma, toma Mira, un corjoncito Bien, eh Voy a destruir esto de aquí Y vamos a ver lo de la sala es Más semillas para Para tirar con el tirachina Vale Ostras, se ha cerrado la puerta No me jodas que es un boss No me jodas que es un boss Piazza Esqueleto ¿Qué dices? ¿Cómo se mata esto? No me jodas que 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 ¡No! ¡Hostia! Se ha ponido de arriba, ¿eh? Tengo que darle rápido. ¡No va! ¡¿Quiere otra?! ¡No! ¡No quiere otra! ¡Madre, tío! ¡De verdad! ¡Espérate! ¡Se viene! ¡Vamos! ¡Esqueleto de verda! ¡Mmm! ¡Shit! Voy a escoger este corazón. ¿Muerto? ¡Estoy viendo, tío! ¡Tito asco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Corazón! ¡Un cofre, eh! ¡Un cofre! ¡Cuidado ahí, que me he metido un boss con un cofre, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡El telescarabajo! ¡Si quieres un escarabajo! ¡Pues en vez de un escarabajo, será un telescarabajo! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Puede! ¡Porque si no pasa si te le cascarabajo! ¡Es un objeto con forma de insecto que puede volar libremente! ¡Hostia! ¡Apunta con el cursor donde quieras que vaya y luego ZR para que eche a volar! ¡Hostia, tío! Detecto que el nuevo aparato con aspecto de insecto puede volar Tras echarlo a volar, el amo puede controlarlo a distancia y golpear con él pequeños objetos Cuando el amo desea usarlo, debe pulsar ZR al pulsar para la derecha Y obtendrá información sobre el funcionamiento de modo uso Voy a probarlo ahora mismo A ver, ZR Lanzar Vale, se dirige así, ¿no? Vale, si llamo ZR Ok, ¿y eso verde qué es? Lanzar Recuperar Vale, ahí para centrar punto de mira Para inclinar yo hay que para dirigirlo Y recuperar es cuando Cuando quieras ponerle al B y Y se vuelve, ¿no? ¡Ah, que tiene como una pila! Se pone así como rojo, así ¡Tutututututututututu! Va Se puede utilizar Espera, aquí no hace falta utilizarlo Pero luego, fuera, sí, ¿no? Vamos a salir fuera A la puerta ¡Ah, no puedo salir! Tengo que utilizar esto Hostia, tío, espérate Hostia, tío Vale, vamos hacia arriba Hacia arriba Hostia, hacia arriba, tío ¿Qué ha pasado? Hay una abertura ahí, tío ¿Por qué no puedo utilizarla? No entiendo nada Vamos a ver, tío Quiero que vaya hacia allá Tiene que ser por ahí ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿De vueltas o es él mismo o cómo? Ah, mira la puerta, espérate Ah, y la I es para empujar ¿No era así? No, espérate Hostia, hostia, hostia Yo me estoy liando, espérate Y cuando se pega un pedazo de choque Se va a la mierda Está un poco difícil Si no te manejas bien con los joycons Como pasa a mí ¡Que va a la mierda! Espérate que voy Hoy otra vez Ah, venga Yo creo que ahí ya puede oler Vamos a ver Vale, y si voy por aquí Vale, yo creo que si me choco de esta Cositiva de aquí, ¿vale? Puedo abrir la puerta Vale, ahora ya puedo Salir Oh my god He salido Bienvenido al mundo real Que bueno Vamos a ver Vale, ahora tengo que ir por estos sitios ¿No? De la izquierda Porque claro Según el mapa Tengo que ir Aquí en este lado Entonces vamos a guardar Porque ya me he destruido El boss Y no quiero hacerlo dos veces Vale Ahora, vamos a ver Si podemos lanzar este pequeñazo Para que Venga, chulo Vale O esquivo los enemigos O no voy a poder hacer nada Espérate Y si hago así Y me chugo contra esto Y si paso por Por encima En plan Ahí Eso Es lo que yo quería Hay varios, ¿eh? Entonces Voy a recuperar todos Ya que estoy Vamos, vamos, vamos ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Tres rupias! ¡Uy, no! ¡Ahí vas, eh! Vale Y otro Mira He descubierto otro corazón De esos Ahí en la derecha Vamos 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 Ahí está ¿Eso qué es? Hace un conejo Ah, no, es para recuperar toda la vida ¿Era, no? Pues ya no la he recuperado Ya tengo todo Ahora tengo que ir aquí, ¿no? A ver Por favor Por favore Vamos a ver Vamos a ver, por favore A ver A ver si puedo por aquí No puedo ¡Me cago en diez! ¡Me he pasado la gema! ¡Está ahí la gema, tío! Vamos arriba otra vez Intentamos Vamos 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 ¡Pero no te pegas con el hierro! ¡Con el hierro, no! ¡Con el hierro, no! Ahora, ¿por dónde está? ¡Que me estoy liando! ¡Madre mía! El cachondeo que me tiene que pasar con la mierda esta Espérate que ahora Esto se ha ido de madres Ahora No, así no Otra vez Ahí Izquierda Arriba, arriba Arriba, derecha, arriba Ahí, reto Venga, venga Derecha Ahí, ahí, ahí ¡Perfecto! Ahora sí Ahora se abre la puerta Espíjate Vámonos Menos más, ¿eh? Menos más Porque si no Nos quedamos ahí dos días Vamos allá ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Para cortar, no? A ver si hay algo No hay nada Ahora bueno ¿Y por qué fuera hay cosas Y aquí dentro no? ¿Por qué suena ese sonido? ¿Quién ahí arriba? Mira, una rupia ¿Aquí qué hay? Muy bien Otra sala ¿Y aquí atrás? Ah, por eso sonaba Por la araña esa Mira, esta de aquí ¿Puedo saltar ahí? A ver Eh, eh, eh Puedo, pero no sé Puedo, pero no sé Espérate Ahí se le pongo de aquí No 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 es la Zinger Z ¿Vale? Solamente raspa la pared Pero no se agarra ahí Vale Bueno, pues por el momento No No, no Ven aquí Que no Vamos a ver Yo lo que quiero es El fin a China Para poder hacer así Que no Vamos a ver No se sale No se sale, tío Vale Vale, ya lo he cogido Voy a intentar Hacerlo con el este A ver si puedo No más seguro es que no Pero bueno Hostia, que crack Que crack Y se sube el nivel del mar Soy un crack Soy un crack, tío Jajaja Hace que boom Uh ¿Cómo se hace el golpe de gracia, tío? Nada Ya lo he tirado al agua Ya se ha ido la mierda No me acuerdo Cómo se hacía el golpe de gracia, tío Que no Que te has ido de madre Subeca Para por aquí Otra copia ¿Aquí hay otra? Sí, ahí arriba ah, esto es para volver vale, vale, vale esto es para volver yo pensaba que era simplemente para para otra asada pero no, no, es para correr o sea, para irse así que vamos aquí y a ver que me encuentro no me jodas ya me acuerdo del golpe de gracia vale, eso se ha abierto pero esto sigue cerrada ah, tengo que hacer lo mismo los dos ojos así no, 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 no vamos a ver vamos a ver a ver si me... vamos a ver nueva vamos a ver No, no, no. ¡Que no se marea, hostia! ¡Mareate! ¡Ojos de mierda! ¡Ojos de mierda! Y hay un tercer ojo arriba. El tercer ojo no se va a abrir, ¿no? Hasta que no... Sí, claro, si hago así, pues se va a ir todo. Ahora sigo con el uno, ¿no? Vale. Parece ser que no. Me está doliendo el brazo, tú verás. Como están más doblados, pues es más difícil, ¿no? Un poco como en la historia. Yo creo que sí, ¿eh? Es más difícil. Pues ya, pues si no lo consigo, ahora lo voy a tener que dejarlo sin conseguirlo. Esto no lo puede ser, ¿eh? Esto no lo puede ser. Vamos a ver. Ya que he llegado hasta aquí, tengo que hacerlo. Ya sé, pues ya está. No. Ya sé, déjame. ¡Dejame, déjame, déjame, déjame. ¡Sellín no más! ¡Ay, ay! ¡Sumbrado! Vamos a ver, vais a mirar o que? Tiene que ser un punto intermedio, tío. Ahí mira el grupo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que no hagas ataques, Zelda, que no hagas ataques, por favor. Que no hagas ataques, como te lo digo. Que está lleno el zurrón. A mi que me importa. Que quieres que vaya otra vez a comprar al pueblo o no se puede ir a comprar al pueblo? ...O si se puede ir a comprar el fondo. ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo. ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Te cago en ti! ¿Me estás diciendo que he llegado a este sitio y no puedo hacer nada? No puedo hacer nada, mira. No puedo hacer nada. Ok, espera. ¡Ah, ya entiendo! Hay que tirar esto. Claro, no estaba haciéndolo porque necesitaba que se abriera el tercer ojo. Son tres. Espérate que se abriera, chulo. ¿Vale? Tengo la espada y... ¡Olé! Ya decía yo, ya decía yo. ¡Vamos, no! ¡Cofrecito! ¡Arrebeta! ¡Una llave pequeña! Vale, pues vamos al sitio. ¡Vamos! Ya con salvié con la araña de mierda, tiende de verdad. ¡Fuera de combate! Pues nada, lo dicho, lo dejamos por aquí y espero que os haya gustado este capítulo de hoy, porque yo me lo he pasado bien con los ojitos de los cojones, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo y hasta la próxima, chao, chao.